Yo no planeaba morir, tenía muchas metas por conseguir Desafiaba al mundo, gozaba a vivir, y otro camino me toca seguir Ahora soy yo el que tiene que partir, pero acá los miro pa' poder seguir Una alegría que siempre es mí, y otra botella a poder despedir Recuerdenme así, como un trago brindando en la pera Yo no quiero que lloren de ausencia, que se sirvan los tragos que brinden por mí Recuerdenme así, como era no quiero que pesas Yo sufro, no tengo más penas, y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suene la banda, que suene los reyos No quiero velorios, que se armen de vuelos Que traigan botellas, que se armen de males Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados Que sigan piscando, que sigan desacados Que van de alta, vacíos a la entierro Que quiero marcharme contento y feliz No quiero decir Y esta va para ti, querido amigo Recuerdenme así, como un trago brindando en la pera Yo no quiero que lloren de ausencia, que se sirvan los tragos que brinden por mí Recuerdenme así, como era no quiero que pesas Yo no sufro, no tengo más penas, y que nadie se agüite por verme así Yo no quiero decir Yo no quiero decir Yo no quiero decir